El extraño movimiento de Mauro Icardi al ver separación de la China Suárez y Roger King. Mauro Icardi y la China Suárez siempre quedarán entrelazados de por vida, a raíz de esa relación clandestina que cultivaron y que se concretó en una oscura habitación de París. Por eso, al explotar la separación de María Eugenia con Roger King se direccionó la mirada al futbolista. El nuevamente marido de Wanda Nara, de quien se separó en septiembre de 2022 como secuela de la Fer con Suárez. Nado por el ojo de la tormenta, ante las suposiciones de una influencia en la pareja de la China. Para marcar su terreno, el delantero llevó a cabo una maniobra peculiar. En pleno auge de la noticia del quiebre del amor de la actriz y el cantante santiagueño, Mauro decidió mover sus cartas, realizar su jugada, con el claro objetivo de desligarse de cualquier tipo de implicancia y que este escándalo no lo salpique. Entonces, Icardi decidió salir a las redes sociales, a visibilizarse, y de manera casual. O no, subió una foto con su recuperada esposa. No es una postal cualquiera, sino que en tiempo y espacio del rebote mediático de la China. Mauro se mostró con Nara en el estudio de Masterchef. Se trata de una participación especial del futbolista, quien viajó de manera relámpago desde Turquía para visitar a su mujer en su trabajo. Un material que Telefe se guardó para sacar a la cancha el lunes y competir con un contenido fuerte al estreno de Atav. En la historia que posteó en su perfil digital, Icardi luce con un atuendo muy casual. Con ropa liviana y de grandes marcas europeas, al lado de Wanda sobre el escritorio del reality de gastronomía. Que arrancó con buenas mediciones y el estrellato de los tres jurados, con un rol más preponderante que otras temporadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!